Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo capítulo 21. Estas son las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer, y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. Si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad, su amo le llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a la jamba, su amo le horadará la oreja con una lezna y quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos. Si no agrada a su señor que la había destinado para sí, éste permitirá su rescate y no podrá venderla a gente extraña, tratándola con engaño. Si la destina para su hijo le dará el mismo trato que a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no le disminuirá la primera la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. Y si no le da estas tres cosas, ella podrá salirse de balde sin pagar rescate. El que hiera mortalmente a otro morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios se lo puso al alcance de la mano, yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse. Pero al que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. El que pegue a su padre o a su madre morirá. Quien racte a una persona, la haya vendido, o éste todavía en su poder morirá. Quien maldiga a su padre o a su madre morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que, después de guardar cama, puede levantarse y andar por la calle apoyado en su bastón. El que le hirió quedará exculpado, pero pagará el tiempo perdido y los gastos de la curación completa. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muere a sus manos, cae bajo la ley de venganza. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. Si unos hombres, en el curso de una riña, dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño. El culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado. Y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará exculpado. Mas si el buey acornea va ya desde tiempo atrás y su dueño a un advertido no le vigiló y ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Si se le impone un precio por ello, dará en rescate de su vida cuanto le impongan. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño de ellos y el buey será apedreado. Si un hombre deja abierto un pozo o si cava un pozo y no lo tapa y cae en él un buey o un asno, el propietario del pozo pagará al dueño de ellos el precio en dinero y el animal muerto será suyo. Si el buey de uno acornea al buey de otro, causándole la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán el precio, repartiendo igualmente el buey muerto. Pero si era notorio que el buey acorneaba desde tiempo atrás y su dueño no le vigiló, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Oración Te damos gracias Señor por todo lo que nos das. Te pedimos humildemente que nos concedas todo lo que necesitamos. Ayúdanos Señor a entregarnos cada día más a ti con un sincero corazón. No nos dejes solos, no nos abandones. Confiamos en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia. A ti entregamos nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos. Les saluda el padre José Gregorio Medina pidiendo a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia. Te invito a ti querido hermano, querida hermana, en este día a esta hora a elevar una oración a Dios por todas las personas que han muerto a causa del COVID-19, a causa del cáncer, a causa de los homicidios, a causa de la venganza, a causa de personas malvadas. Vamos a elevar nuestra oración a Dios en este día por todos los fieles difuntos. Vamos a pedirle al Señor por ese familiar, por ese amigo, por ese conocido que ha partido al encuentro del Señor. Pidamos a Dios que le perdone sus pecados. Pidamos a Dios que les conceda fuerza suficiente a sus familiares que aún viven sobre la faz de la tierra para que sigan adelante, para que sigan confiando plenamente en Dios, para que sigan aumentando cada día más su fe y su creencia en la resurrección. Te invito a ti a orar, como nos dice el segundo libro de los macabeos. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Es una acción santa y conveniente. Santa porque le pedimos al que es santo que le perdone sus pecados. Y conveniente porque aún quedamos peregrinando en este mundo. Porque aún estamos pidiéndole al Señor que perdone también nuestros pecados. Conveniente porque es nuestro deber orar por aquellos que ya partieron al encuentro del Señor. Te alabo y te bendigo, Padre de bondad y de misericordia. Te pido por todos los fieles difuntos. Para ti todos están vivos, aunque algunos hayan muerto. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido con humildad y sencillez que les conceda gozar de tu presencia en el cielo a todos a los que a tu encuentro han salido. Bendice a cada familia que ha perdido a un ser querido. Dale la fuerza necesaria para seguir adelante. Bendice a cada persona que aún vive. Concédeles el descanso eterno a todos los que ya partieron a tu encuentro y perdónale los pecados. Y permita que pueda gozar de tu presencia en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 21 nos va a hacer referencia ya a unas leyes que se van a empezar a instaurar en el pueblo de Israel. Y esas leyes son las relativa a los esclavos. Y nos hace referencia también al tiempo en que va a servir el esclavo. Dice servirá seis años. Es decir, la referencia a seis días. Y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. Nos hace referencia al séptimo día en que Dios descansó. Que para nosotros los cristianos católicos es el día domingo. Día en que Cristo ha resucitado de entre los muertos. También nos va a hacer referencia a el homicidio y todo lo que va a conllevar también el homicidio. El que hiera mortalmente a otro morirá. Esto es la relación y la referencia también de aquella persona que le quita la vida a otro también tiene que morir. Pero si no estaba al acecho no va a morir sino que va a buscar refugio. Y por eso se van a crear las ciudades de asilo. ¿Cómo nos los va a hacer referencia? El libro de Josué capítulo 20 versículo 1. Yahvé dijo a Josué. Habla a los israelitas y diles. Señalaos las ciudades de asilo de las que os hablé por medio de Moisés. A las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia sin querer y que le sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades. Se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos le admitirán en su ciudad y señalarán una casa para que habite con ellos. Es la referencia de la creación de las ciudades de asilo. En referencia a este capítulo 21 versículo 13. Pero si no estaba al acecho entonces buscará. Yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse y sale en las ciudades de asilo como nos lo presenta el libro de Josué capítulo 20 versículo 1. También hay que tener en cuenta el versículo 15 que vamos a encontrar en este capítulo 21 versículo 15 y dice así. Presta oído a la palabra de Dios. El que pegue a su padre o a su madre morirá. A qué hace referencia este versículo a uno de los mandamientos de la ley de Dios que aparecen en el decálogo que hemos escuchado ya en el capítulo 20 versículo 12 que dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu Dios te va a dar. Honralos para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y que dice el versículo 15 del capítulo 21. El que pegue a su padre o a su madre morirá. Quien maldiga a su padre o a su madre morirá. Nos dice la referencia del versículo 17. El que pegue y el que maldiga. Qué triste realidad es ver que los hijos maltraten a sus papás porque ya están ancianos. Qué pecado tan grande de un hijo levantarle la mano a su papá, a su mamá. Qué triste realidad que se vive hoy en día en que los hijos maldigan. A su padre y a su madre te hago una invitación a ti. Ora por tu papá, ora por tu mamá. Pídele a Dios que te bendiga tu papá, que te bendiga tu mamá. Si están vivos, aprecialos, ámalos, respétalos, ayúdalos. No los abandones, no los dejes solo, no los dejes a la intemperie. Te hago una invitación a ti, te hablo a ti, directo a tu corazón. No abandones a tu papá. Honra a tu papá, honra a tu mamá. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá porque por ellos tú tienes la vida que Dios te da todos los días. Por la unión que ellos tuvieron, naciste tú y estás vivo porque te pones la mano en el corazón y palpita todavía. Por eso te hago la invitación a ti, no lo maldigas, no le faltes el respeto a tu papá y a tu mamá. No levantes la mano contra tu padre, no levantes la mano contra tu madre. No los ofenda, no los maltrate, no los dejes solos por vida de Dios. Valora a tu papá, valora a tu mamá. No seas como las personas que son incapaces de ayudar a su papá. Como las personas que cuando muere su papá, cuando muere su mamá, pegan alaridos y gritos en la tumba. Y eso no es así porque quien ama le pide a Dios que le bendiga en el cielo a su papá y a su mamá. Y se los entrega por completo. No anda formando espectáculo porque sabe que su papá o que su mamá está gozando de la presencia de Dios en el cielo. Por eso te hago la invitación bonita a ti en este día, en este capítulo 21, tomando los versículos 15 y 17, en cuanto a no pegarle al papá y a la mamá, en cuanto a no maldecir a tu padre y a tu madre, ámalos, honralos, cuídalos, protégelos, ayúdalos. No te creas tú que por estar en pleno vigor vas a hacer con tu papá y tu mamá lo que tú quieras porque ellos ya están viejitos, porque ellos ya la edad les está pegando, porque ellos ya están chochando. No, ¿qué dice la escritura? Aunque tu padre choche, ten paciencia con él. Ayúdalo, cuídalo, bendice a Dios por tu papá, por tu mamá. Dile gracias a Dios por la vida de tus viejos. Ámalos, quiérelos, respétalos, valóralos. No te atrevas a levantar la mano contra tu papá y tu mamá. No te atrevas a insultar ni maldecir a tu papá y a tu mamá, porque los años de tu vida se van a cortar como un tiro. No lo hagas, pídele a Dios que bendiga a tu padre, pídele a Dios que bendiga a tu madre. Siéntete orgulloso de tu papá y de tu mamá. Ayúdalos, aprécialo, no le pagues con la misma moneda a tu papá y a tu mamá, sino que dale en crédito la bendición de Dios y que seas capaz de ayudarlo, que seas capaz de no tener un corazón lleno de rencor ni de rabia contra tu padre y tu madre, sino que sea un corazón sencillo, un corazón humilde para ayudarlo, para acompañarlo, para ayudarle en medio de sus necesidades. Y Dios te va a recompensar grandemente más de lo que tú puedas imaginar. Te lo digo a ti, hijo, que también eres un papá. Te lo digo a ti, hija, que también eres mamá y te vas a convertir en papá y en mamá. Respeta a tu padre y tus hijos te van a respetar. Valora a tus padres y tus hijos van a enseñar a valorarte a ti también. Ayuda a tus papás y tus hijos, te van a ayudar a ti, porque esa es la medida en que Dios también permite que nosotros podamos vivir nuestra vida. Ayuda y te van a ayudar, da y te van a dar, pero hazlo con el corazón y pidiéndole a Dios todos los días por tu papá, por tu mamá, porque tú también eres un papá y eres una mamá. Te puedes convertir en un papá y te puedes convertir en mamá. Animo, no tengas miedo de pedir a Dios por tu papá y por tu mamá, que le bendigan, que le cuiden y que le protejan. Y si ya partió al cielo, dele gracias a Dios por tu papá, dele gracias a Dios por tu mamá. Pídele a Dios que se los bendiga donde esté, allá en la presencia del Señor y que te dé fortaleza a ti para seguir adelante, para seguir caminando. Este capítulo 21 está del versículo 1 hasta el versículo 11, leyes relativas a los esclavos, del versículo 12 hasta el versículo 17, homicidio, del versículo 18 hasta el versículo 36, golpes y heridas. En estos versículos del 18 hasta el 36, vamos a encontrar la ley del talión, que el libro del Levítico capítulo 24, versículo 17 hasta el 20, nos va a referir también la ley del talión y dice así. El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá, el que hiera de muerte a un animal indignizará por él vida por vida, si alguno causa una lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión, que Jesús también va a cambiar. Han oído ustedes que se dedico ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, aquel que te pide, dale. Si te da una bofetada, preséntale la otra mequilla. Si te dice que camine en mil pasos, camina dos mil con él. Y si te insulta, ora a Dios y pide a Dios por él. No devuelvas mal por mal, sino devolvemos bien antes el mal que hemos recibido y no seamos partícipes de la ley del talión, sino que seamos partícipes de la misericordia de nuestro Dios. Y el versículo 37, robo de animales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Amén.